¡Aleza, aleta que camina! ¡Mujeres en el encuentro con las calles de Argentina! ¡Aquí nos partimos para más, vamos a llegar para todos! ¡A pesar de todo, deshicimos el encuentro! ¡Qué momento! ¡Qué no es, qué no es! ¡Qué no es, qué no es! ¡Mas una vida! ¡Qué no es, qué no es! ¡Qué no es, qué no es! Los encuentros se fundan en el 86, en el año 1986, a partir de una iniciativa de las mujeres que habían participado del quinto encuentro feminista en Bertioga, Brasil, que había sido un año antes, y por otro lado también a las mujeres que venían de la conferencia de Beijing, que se había hecho también en el 85. En el 86 se reúnen mil mujeres en el Teatro General San Martín, aquí en la ciudad de Buenos Aires, y debaten en talleres de distintas temáticas, derechos humanos, sexualidad, relación iglesia-estado, deuda externa, presas. Año tras año las mujeres asumieran ese compromiso y volvieran a reunirse, y así se hizo durante 28 años, y ahora vamos rumbo a San Juan, donde se va a hacer por segunda vez en la historia. Este encuentro es único en el mundo, donde nos reunimos entre 20.000 y 30.000 mujeres, de acuerdo al lugar, y todos los años, una vez al año, y yo creo que el movimiento TRAN, cada vez vamos, este año sobre todo, vamos a ser mucho más organizada. Las expectativas nuestras son muy grandes, porque durante todo lo que fue este año hemos, en el tema de la violencia familiar, hemos tenido grandes conquistas, así como la ciudad universal, el tema de las que ellas hacen, que impactan directamente en la economía y la autonomía económica de las mujeres. Las leyes de violencia, el tema de las otras leyes del matrimonio igualitario también. Compartimos la opresión, muchas veces el desempleo, la violencia, la prostitución, la negación de derechos, son muchos temas que nos atraviesan. Lo realmente rico que hace el encuentro es lo que yo llamo el tercer sector, que son mujeres que van por primera vez y tienen la posibilidad de escuchar, de hablar y de decir cosas que a lo mejor en sus contextos no lo pueden decir. Eso es lo que alienta a muchas de nosotras, a seguir yendo, porque es un espacio de construcción. Te amo, eternamente las amo. Me parece que sin duda que muchas periodistas que vienen de los medios comunitarios alternativos, que vienen del movimiento social de mujeres, estén en los medios masivos de comunicación, hace que la mirada sea distinta, sea más inclusiva, tenga una perspectiva de género y no discriminatoria, y por eso los encuentros se empiezan a cubrir un poco más profundamente por los medios masivos de comunicación. Y me parece que en ese sentido también la articulación de la comunicación comunitaria y el rol que tiene a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el 33% de la comunicación social y sin fin de lucro, ha aportado muchísimo a las coberturas que son mucho más fehacientes de lo que pasa. No queremos policía, no queremos represión. Pensemos que el encuentro ha recorrido alrededor de 17 provincias, se ha hecho en varias provincias por dos veces, en dos ocasiones, son miles de mujeres que se movilizan más de una vez para participar del encuentro, y eso ha permitido que muchas de las demandas que se discuten en esos días, si se articulan a nivel nacional como la demanda por el aborto, contra la trata y prostitución, que se desarrollan en campañas nacionales, se inserten en la agenda política. Porque van muchas políticas y referentes de movimientos muy importantes y ven la realidad, ¿no? Ahí cotejan sus propias políticas con lo que está pasando, con lo que las mujeres demandan. Y después, en muchos casos, nosotros la vemos plasmada en políticas públicas concretas. Creo que las mujeres estamos paradas, hay un nuevo renacimiento de una mística, un nuevo renacimiento de las mujeres, y los ejemplos que tenemos dentro de lo que es el continente, los lugares que las mujeres ocupan, sabemos que vamos por un camino. Nos impacta en lo subjetivo, en lo subjetivo de nuestra forma de mirar, en lo subjetivo de cómo concebimos la familia, cómo concebimos la pareja, que queremos vina plena para nosotros y nuestra familia. Cómo impacta en la economía, en mejoramiento, en cómo luchamos, cómo nos comprometemos. Impacta, diríamos, políticamente. Cuando uno entra al encuentro, no sale de la misma manera. Una viene con un montón de prejuicios, un montón de expectativas, y uno no sale de la misma manera. ¡Mujeres del encuentro por las calles argentinas! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta!